¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, porque en el estado de esta cárcel no tienen balazos para la gente, pero los balazos rebotan. ¿Los tirábamos balazos para la gente? O sea, caen, y si suden, caen. Sí, depende. Si rebotan, cuando no aparecen, te puede dar. ¿Qué fue el niño que se miró ahí encima? ¿Cuándo? Ahí en vivo hay, cayó por el techo. No, es que estaba fuera. Así que tiene un techo de lámina muy delgadito.